Continuamos con más información. A esta hora se realiza el acto de ascenso del personal militar adscrito a la Guardia de Honor Presidencial. Melanie Moncada nos trae los detalles. Buenas noches Melanie, te escuchamos. En la división, Iván Rafael Hernández Tala, comandante de la Guardia de Honor Presidencial y personalidades especialmente invitadas a este acto. Y tropa profesional adscrito a esta brigada quienes estarán siendo promovidos al grado y jerarquía inmediata superior. Está previsto que el jefe de estado esté ofreciendo un mensaje a sus más cercanos colaboradores dentro de algunos minutos a propósito de este acto con motivo de ser promovidos al grado y jerarquía inmediata superior. El personal militar adscrito a la Guardia de Honor Presidencial. En este momento, el jefe de estado venezolano y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro, salduda al alto mando superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que participa en este acto. Sin duda, un significativo evento donde asisten familiares del personal militar que será ascendido, así como personalidades e invitados especiales. Un ascenso merecido por tantos servicios y sobre todo por tanto desprendimiento a sus familiares. Es por ello que con esta nueva presilla que en los próximos minutos el presidente impondrá al personal militar, estará agradeciendo y reconociendo la lealtad y compromiso de estos hombres. Ya el jefe de estado venezolano está dispuesto en este acto para iniciar de inmediato. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas noches. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, les da la más cordial bienvenida al acto con motivo del ascenso al grado de jerarquía inmediata superior del personal militar adscrito a la Guardia de Honor Presidencial. Acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa, pensamiento del libertador. Señor, no se me acusará de haber elevado y puesto los altos destinos del Estado a individuos de mi familia. Al contrario, se me puede reprobar de haber sido injusto para con alguno de ellos que seguían la carrera militar. Por ejemplo, mi primer edecán, Diego Ibarra, que me acompañaba desde el año de 1813. ¿Cuántos años han quedado de capitán, de teniente coronel y de coronel? Si no hubiese sido mi pariente, estaría ahora general en jefe, como otros que quizás han hecho menos que él. Hubiese entonces premiado sus largos servicios, su valor, su constancia a toda prueba, su fidelidad y patriotismo, su consagración tan decidida y hasta la estrecha amistad y la alta estimación que siempre he tenido para él. Pero era mi pariente, mi amigo y estaba a mi lado. Y estas circunstancias son causas de que no tiene uno de los primeros empleos en el ejército. Mi sobrino, Anacleto Clemente, ha quedado con el grado de teniente coronel Simón Bolívar. Extracto del diario de Bucaramango de Luis Perú de la Croix, página 20 de 1828. Pensamiento Zamorano. No habrá diferencia entre pueblo y soldados. Así como cada ciudadano será un soldado para defender sus derechos, cada soldado será un ciudadano en ejercicio de la soberanía. Ezequiel Zamora. Programa de la Federación del Manifiesto del 25 de febrero de 1859. Pensamiento revolucionario. Nacimos al calor de las doctrinas libertadoras y humanistas de Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Simón Bolívar y Ezequiel Zamora. Esas son nuestras raíces militares, las raíces de nuestro pensamiento antiimperialista, humanista y libertador. Hugo Chávez, comandante supremo y eterno y líder de la revolución bolivariana. Extracto del desfile cívico-militar, séptimo aniversario del gobierno bolivariano. Pateo de honor de la Academia Militar, 2 de febrero del año 2006. Higno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. Letra de Vicente Salias, música de Juan José Landaeta, en la voz del comandante supremo y eterno. Líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, interpretado por todo el personal asistente al acto. Líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, interpretado por todo el mundo bolivariano. Enseguida en silencio, orando. A que había preguntado Neruda, padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón. Sí soy yo, pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Viva Venezuela! Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto por el ciudadano teniente coronel Héctor José Rojas Rojas, comandante del batallón de seguridad presidencial número 6, coronel Guillermo Ferguson. El ciudadano teniente coronel Héctor José Rojas Rojas, se dirige ante el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la finalidad de solicitar el respectivo permiso para dar inicio al acto. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Chávez vive, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Buenas noches, mi comandante en jefe. Permiso para darle parte por el personal de ascendidos. Muy bien. 480 combatientes de la Guardia No Presidencial, bolivarianos, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y profundamente chavistas, los mismos soldados que lucharon junto a Huacaipuro, junto a Bolívar, junto a Zamora y junto a Chávez, dispuestos a defender las garantías sociales estipuladas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las cuales serán refrendadas en la Constituyente por la paz de la patria. Solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo de ascenso al grado y de la actividad inmediato superior del personal adscrito a la Guardia No Presidencial, donde Bolívar y Chávez rendimos memoria en la fe de su Guardia No Presidencial. Muy bien. Quiero en primer lugar felicitar a todo el personal militar que hoy, por su esfuerzo, por su profesionalismo, por su patriotismo, están ascendiendo a un grado inmediato superior y a toda la familia militar de la Guardia No Presidencial. Un señor que ha sabido con lealtad suprema, máxima, cuidar la vida de nuestro comandante Hugo Chávez, refundar en los valores de Bolívar esta Guardia de Honor histórico que ya tiene 200 años de trayectoria y de vida. Y están en esta época histórica dando la talla a la altura de las dificultades, de los obstáculos y de la lucha que tenemos por preservar la paz de la República, por defender el derecho a la paz de los venezolanos. Así que felicito a todos los que hoy están ascendiendo y junto a su familia, disfruten profundamente este día hermoso de ascenso al grado inmediato superior. Autorizado. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Chávez vive. Patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Y comandante en jefe, permiso para darme. Adelante. Una vez sostenido el permiso respectivo para dar inicio al acto de parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ciudadano teniente coronel Héctor José Rojas Rojas, comandante del batallón de seguridad presidencial número 6, coronel Guillermo Ferguson, regresa a su sitio de honor. Señor, invocación y bendición por parte del ciudadano Vítero Roberto Acevedo, capellán de la pastora. Dice la primera carta a los corintios. Si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles y me falta amor, no será más que bronce que resuena y campana que toca. Si yo tuviera el don de profecía y conociera todas las cosas secretas y no tengo amor, nada soy. El amor es lo más grande, el amor es lo más sublime, el amor es lo más inmenso. Al ocaso de este hermoso día que Dios nos ha regalado, venimos a darle gracias a nuestro Salvador por todo lo bueno que nos da. Hoy nos toca llegar a una nueva meta, recibir una nueva jerarquía, la cual conlleva no prebendas, sino más servicio, más responsabilidad, más compromiso, más lealtad. recibir una nueva jerarquía es una inmensa responsabilidad. Permita a Dios les dé fuerza, mucha fuerza para lograrlo, para ejecutarlo hasta el final, para su gloria y alabanza. Y ahora bendecimos estas insignias, que es bendecirlos a cada uno de ustedes para que las lleven con mucho cariño y mucho orgullo. Dios les bendiga. Oración por parte del Capitán Alexis Romero, Pastor de la Guardia de Honor Presidencial. Buenas noches. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sea sobre todos nosotros. Señor de los ejércitos, invocamos tu presencia en este solemne y significativo acto de ascensos del personal militar adscrito a la Guardia de Honor Presidencial. Bendice las insignias de grado y jerarquías. Pero más allá de los símbolos, pido tu bendición de manera especial por los oficiales y tropa profesional que hoy le concedes por tu gracia infinita, el honor o el grato honor de ascender al grado inmediato superior. Que este logro personal que indudablemente llena de regocijo a todo el núcleo familiar también sea visto por ellos como un compromiso mayor con Dios, consigo mismos, con la familia, con los compañeros de milicia y con la patria que hoy más que nunca nos necesita. Ya que la patria, en palabras de Tomás Hobbes, es como un hombre artificial cuya alma es su soberanía, cuya razón está constituida por las leyes y la justicia. Su salud es la concordia y la enfermedad la sedición, siendo la guerra civil la muerte del cuerpo entero. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que esto último no sucederá jamás en mi patria. Finalmente, tengamos siempre presente que hay tres cosas en la vida que una vez que pasan nunca regresan. El tiempo, las palabras, las oportunidades. Hay tres cosas en la vida que pueden destruir a una persona. El enojo, el orgullo y el odio. Hay tres cosas en la vida que nunca debemos perder. La fe, la esperanza y el amor. Hay tres cosas en la vida de mayor valor. La humildad, la sinceridad y la amistad. Hay tres cosas en la vida que forman a una persona. El respeto, el compromiso y los valores. Hay tres personas que nos aman así no lo entendamos y que nunca nos dejarán solos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo cual, le pido a Dios Todopoderoso tres cosas. que nos bendiga, que nos guíe y que nos proteja en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Imposición de condecoración al ciudadano coronel Vladimir Humberto Lugo Armas. ¡Aplausos! 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 En este momento, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, impone la condecoración Cruz de la Guardia de Honor Presidencial al ciudadano coronel Vladimir Humberto Lugo Armas, el cual es integrante de la segunda promoción Batalla de Mosquitero en la especialidad de seguridad y orden público. ¡Aplausos! 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 Nos encontramos en el teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano ubicado en Fuertetuna, donde el día de hoy 480 combatientes de la Guardia de Honor Presidencial reciben su grado y jerarquía inmediata superior de manos del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este momento el presidente Nicolás Maduro acaba de otorgar la orden cruz de la Guardia de Honor Presidencial al coronel Vladimir Humberto. De honor presidencial en su primera clase al estandarte de la unidad especial del comando de zona número 43 de la Guardia Nacional Bolivariana. El jefe de Estado venezolano se encuentra acompañado del general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, así también como del general Iván Hernández Ndala, comandante de la Guardia de Honor Presidencial. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, impone la medalla de honor al mérito de la Guardia de Honor Presidencial en su primera clase al estandarte de la unidad especial de comando de zona número 43 de la Guardia Nacional Bolivariana, unidad que presta su servicio de seguridad y resguardo a las instalaciones del Palacio Federal Legislativo. Luego de haber concedido la noche del día de hoy la autorización para dar inicio a este acto, el jefe de Estado venezolano felicitó a todo el personal militar y a sus familiares, por los ascensos. Lectura de resolución mediante la cual se asciende al personal de oficiales y tropas profesionales, al grado de jerarquía inmediata superior. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Defensa, despacho del ministro, Caracas 29 de junio del año 2017, 207, 207 años de la independencia, 158 años de la Federación, 18 años de la Revolución Bolivariana, resolución número 19.593. Por disposición del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con lo dispuesto en el artículo 30, 77 y 78 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y en uso de las facultades conferidas, se ascienden al personal de oficiales y tropas profesionales, promovidos al grado y jerarquía inmediata superior. Comuníquese y publiquese por el Ejecutivo Nacional, Vladimir Padrino López, General en Jefe, Ministro del Poder Popular para la Defensa. Imposición de insignias de grado y jerarquía al personal de oficiales superiores, oficiales subalternos y tropas profesionales, promovidos al grado y jerarquía inmediata superior, de acuerdo con las respectivas resoluciones emitidas por el poder popular del Ministerio para la Defensa, al grado de coronel y capitán de navío. Coronel Torres Ortiz Norbergo José. Coronel González Velaque Henry. Coronel Guerrero Ochea Bencir Eloy. Coronel Torres Laclero Ricardo. Coronel Ramones Galvis Miguel Ángel. Coronel Álvarez Jiménez Emilio José. Coronel Ruiz Pérez Nancy Teolinda. Coronel Viznapu Héctor. Coronel Torreyes García. Carlos. Capitán de Navías de Navío Saez Edgardo Aroldo. Coronel Betancourt Soler Dani. Coronel Rojas Agné Antonio Rafael. Coronel Rojas Agné Antonio Rafael. Coronel Betancourt. Coronel Betancourt. Coronel Betancourt. Coronel Vil kinder corresponde. Teniente Coronel Morales Rodríguez Antonio José. Capitán de navío y en este momento otorgan sus ascenso el jefe de estado venezolano a los tenientes coronel, que en total son 24 y a un capitán de fragata. Teniente Coronel Castillo López Lánford Teniente Coronel Torrialba Díaz Orlando Alejandro Teniente Coronel Hernández Solórzano Juvenal Teniente Coronel Coronel Mora Rubén Darío Teniente Coronel Flores Rangel Carlos Samuel Teniente Coronel Figueroa Lira Jessy José Teniente Coronel Linares Montilla Juan Gabriel Teniente Coronel Morfe Anchieta Andrés Ignacio Teniente Coronel Principal Figueroa Argenis Teniente Coronel Héctor Enrique Rojas Rodríguez Teniente Coronel Reyes Urbina José Gregorio Teniente Coronel Marciales Casanova Julio Capitán de Fragata Horta Manuel Antonio Teniente Coronel Colmenares Martínez Vicente Teniente Coronel Rondón Escalona Marcos Teniente Coronel Contreras Castro Eigner Esaín Teniente Coronel Luna Parica Misael Ricardo Teniente Coronel Meléndez Rivas Franklin Martínez Teniente Coronel Meléndez Rivas Franklin Martín Teniente Coronel Rodríguez Mejías Johnny David Teniente Coronel Renginfo Armas Osvaldo Ramón Teniente Coronel López Pereira Luis Enrique Teniente Coronel López Pereira Luis Enrique Teniente Coronel Pérez Picone José Teniente Coronel Hernández Lugo Antonio José Teniente Coronel Arévalo Alvarado Pedro José Teniente Coronel Arévalo Alvarado Pedro José Mayor Blanchard Ciso José Rafael Mayor Zambrano González José Holgar Mayor Padrino Fernández Eduardo José Mayor Padrino Fernández Eduardo José Mayor Caballero César Augusto Mayor Bueno Bucarito Osdani José Mayor Bueno Bucarito Osdani José Mayor Sequera Avilán Julio Egecdo Mayor Araujo Isarra Nelson Vintilo Mayor Dejan Salazar Oberg Leonardo Mayor Díaz Ontiveros Wilfredo Antonio Mayor Peralta Ávila Abrán Enrique Mayor Gómez García Marco Emitio Mayor Villarreal Bastardo Rafael Eduardo Mayor Arellano Velázquez José Mayor Alexander Mayor Villarreal Rojas Romaliz Trinidad Mayor Villarreal Rojas Romaliz Trinidad Mayor Cuenca Cardona Lenín Eduardo Mayor Cuenca Cardona Lenín Eduardo Capitán Pérez 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 Álvaro Luis Capitán Prado-Renginfo José Rafael Capitán García Alcarrillo, René José Capitán Cabello, Marco César Jorge Capitán Ramírez Contreras Miguel Capitán Aguín Hunda José Joaquín Capitán Villasmín García Víctor José Capitán Rincón Jiménez Ángel Quedé Jesús Capitán Hostos Rangel Luis Alfredo Capitán Jiménez Doni Efraín Capitán Torrealba Gutiérrez Luisana Capitán Guerrero Criollo Nelmari Capitán Contreras Antolinés Luis Felipe Capitán Rangel Ferrer Miguel Antonio Capitán Albarrán García Javier Eduardo Capitán Rodríguez Sánchez Eberto Capitán Rodríguez Sánchez Eberto Capitán Parada Hernández Roiner David Capitán Rodríguez Sánchez Eberto Capitán Hurtado Soho Delfrey Vilander Capitán Hurtado Soho Delfrey Vilander Capitán Molina Torrealba Romer Germán Capitán Fuentes Bello, Carlos Eduardo Capitán Cuevas Romero, Ángel José Capitán Lozada Mejía, Fernando Enrique Capitán Isturis Franco Ramón Eduardo Capitán Rico Morales, Giancarlos Capitán Lozada Mejía, Luis Felipe Capitán Pulido Enrique, Yesdili María Capitán Maita Parralisec Indira Teniente de Navío Peñalosa Mendoza Sebastián Teniente de Navío Enríquez Garrido Teniente de Navío Escalona Peña Wilfredo José Teniente de Navío Arellano Romero Jorge José Teniente de Navío Albonón Rosale Ingrid Joana Teniente de Navío Contreras Sánchez Robert Teniente de Navío Valdés Gómez Alejandro Capitán Capitán Pabón Esteves Pedro Antonio Capitán López Marcano Óscar Manuel Capitán Tigrera Chinino Mario José Capitán Tigrera Chinino Mario José Capitán Tigrera Chinino Mario José Capitán Tigrera Chinino Capitán Tigrera Chinino a la Guardia de Honor Presidencial reciben sus ascensos. En total son 480 oficiales y tropa profesional que reciben su grado y jerarquía inmediata superior. 29 de junio, día para el reconocimiento al mérito, el reconocimiento al servicio, el reconocimiento a los soldados de la Guardia de Honor Presidencial. Con esta información nosotros vamos a despedir este contacto, sin embargo nos vamos a mantener muy atento a lo que van a ser las entregas de los siguientes ascensos al personal de esta brigada. Regresamos con ustedes a los estudios. Bien, son las 10 de la noche con 25 minutos. Les saluda Carlos Carreño con este contacto en directo. A esta hora continúa el acto de ascenso del personal militar adscrito a la Guardia de Honor Presidencial. De inmediato hacemos contacto desde el Teatro de la Academia Militar Bolivariana. Inno de la Guardia de Honor Presidencial, interpretado por todo el personal asistente al acto, bajo los acordes de la Banda Marcial, dirigida por el Sargento Supervisor José Gregorio Pérez Fernández, director de la Banda Marcial de la Guardia de Honor Presidencial. ¡Gracias! 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 Participación de haber con el acto. En este momento el ciudadano, el coronel Héctor José Rojas, comandante del batallón de seguridad provincial número 6, coronel Guillermo Ferro, se dirige ante el ciudadano Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la finalidad de participarle que el acto con el ascenso al grado y jerarquía inmediata superior del personal profesional militar, adscrito a la Guardia de Honor Presidencial, ha concluido. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Chávez vive. Patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceré. Buenas noches, mi comandante en jefe. Le participo que el acto de ascenso al grado y jerarquía inmediata superior del personal adscrito a la Guardia de Honor Presidencial ha concluido. Muy bien. Quiero ratificar la felicitación personal a cada uno de los integrantes de la Guardia de Honor que han ascendido al grado y jerarquía inmediata superior por su esfuerzo, por sus méritos, por su compromiso, pero sobre todo por su lealtad. Estamos en el enemigo militar del ejército. El señor que venimos aquí nos abordan con una ayuda de los recuerdos de quien fue nuestro padre, quien despertó en nosotros la llama Sagrada Guardia, nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías. Lo vemos aquí caminando, hablando, sonriendo, siempre presente. Y así debe ser como quien siente y recuerda cada día con amor a su padre, a su madre, a su ser querido, que ya físicamente no está. Debemos rendir culto a la idea, al valor, a la moral que nos dejó el comandante Hugo Chávez. Y si algo nos enseñó el comandante Hugo Chávez es el valor de la lealtad a toda prueba. ¿Cuántos halagos le hicieron al comandante Chávez para que traicionara al pueblo? ¿Cuántas presiones y amenazas le hicieron para que traicionara a nuestra patria? Y ni por el halago del dólar, ni por la amenaza criminal, jamás, jamás. Desde su primer día, 28 de julio de 1954, 4 de febrero de 1992, desde aquel día 2 de febrero de 1999, que se convirtió en nuestro presidente, en jefe, a 5 de marzo de 2013. A las 25 de la tarde, nos dio una lección de lealtad que hace grande a los líderes, que hace grande a los seres humanos. Y ustedes, hombres y mujeres de la Guardia de Honor, y digo más, ustedes, General Padrino, Almirante Ceballos, comandantes generales de los cuatro componentes de la Milicia Nacional, Ustedes, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, son una escuela y una vitrina de lealtad, de coraje y de valentía. Son el ejemplo de lo que es la lealtad, el coraje, la valentía, frente a las amenazas, la mentira, el halago de quienes odian. No exagero decirle, Teniente Coronel, de quienes odian a nuestro pueblo, y odian a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Decía nuestro Comandante Chávez tantas veces en este tema, porque quisieran tener una Fuerza Armada que fuera servida a sus grupos económicos, a sus intereses, a su dictadura, una Fuerza Armada que fuera governada por la misión militar norteamericana en Venezuela, y eso más nunca, siglos de los siglos, más nunca jamás, va a suceder en Venezuela, porque tenemos una Fuerza Nacional Bolivariana totalmente liberada, independientes, sin ninguna armadura, con fuerzas imperiales. Una Fuerza que camina con pies propios, que piensa con cabeza propia, que siente latir su corazón, y que lleva la llamarada sagrada, la llamarada sagrada de la patria la lleva en custodia. General Padrino, Almirante Ceballos, Comandantes Generales, ustedes llevan en su mano General Hernández Dala, Comandante de la Guardia de Honor, ustedes llevan en su mano la llamarada sagrada de una historia heroica de más de 500 años, y sé que están a la altura para llevarla en cualquier circunstancia, y pase lo que pase, seguiremos teniendo patria, patria para todos. Lo felicito, lo felicito, Guardia de Honor, vayan con su familia a disfrutar, a compartir, y en un solo brazo de amor, digamos que viva la Guardia de Honor, que viva la Casa Militar de Bolívar, que viva la Casa Militar de Chávez, que viva la Armada Nacional Bolivariana, que viva el Cívico Militar, que viva la Familia Militar de Venezuela, que viva la Guardia 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 de de las autoridades. Gracias por ver el video.